Vaya, escribiendo y observando cuando cae la oscuridad Arroyos de luces rojas transitan en la ciudad Pero difícil de valor histórico Convertidos en tiendas de roca y de cosméticos Continuamos compañeros con la rota Rondallas de gandallas con botellas y doncellas Mantengan todo a medio metro a la redonda Que abundan anacondas, ganan de buscabellas No hay rayas en mi body, soperando y una cartera Llevo solamente un conden marcapate Rondos en infancia con problemas ceros Ahora con 18 inviernos vamos a ir de marucero Pero que va, si veo lo más normal En vínculo rasca su espalda en la esquina de ese bar Donde lindas historias se cargan los borrachos Bruna por victorias y se miraron por fracasos Amanece y aparece en su pantroche La luna lava su cara y quita el tisne de la noche Ahora me encuentro en mi apartamento frío Refrigerador vacío y en mi cabo otro amorillo Me despido pa' gozar la travesía Porque el camino desviado te extravía o descarría Por resultado se prolonga la estadía Rodeando en esta vida para retrasar la salida Y no preguntes por mi carácter social Siento círculo ridículo sin mudo ser normal Es porque soy un cabrón muy impasto Más tímido que el perro que saco esta bajo el alto Almas envueltas en cuerpos Cuerpos envueltos en ciudades Ciudades envueltas en vestimentas de aire Revueltan, se envuelta, se envuelta la calle Ahora ya parece pared en esta punta De páginas a nostálgica, la rimas por burras Las calzas de las cosas más comunes Me hacen más inmores leer lo que se compone Quiero dejar de querer, querer quitarme El violón en mi otro lado Tu orgullo es favorable, inadaptable Yo soy arreduenciado Y de esa vez fracasado Y de todo lo intenta Atar fuerte, inviolentamente La muerte toca la puerta La gente que sea prudente Esta revierta me divierte y yo no creo De ser tan la cucheta Delibre como un marreo Yo no poseo ninguna predilección Excepto mi inspiración O madre de la innovación Y a veces también puedo ser capaz De dar paz a los demás Además de mambo, mambo Sin esperar nada de nada Cambio ni las gracias ni regalos Pero tampoco agravios Hay hermanos y hermanas que te sanan Que darían hasta su vida Pa' aguantar la tuya salva En cambio hay otros cabrones Que a ti te dañan Que solo por su abaguncia Hasta yo el mismo se engaña Descatalogo como la miedo humana Tan perdedores Solo se dan cuenta cuando gana En estos tiempos nada cambia De una persona Pero las personas cambian Para agradar a la moda Solo quedamos nosotros compañeros El resto de los géneros Es mucho muy moderno Amor paterno Siento por ese papel Y yo me ganaré la vida Dándole vida a él Porque escribo una canción Por cada acción Que me llena de alegría Tristecía y explicación No hay motivación Para mi propio yo Más que ver a estas palabras Cumpliendo con su función Tener un secreto Como probador que soy Y el cuaderno de un MC Es el escenario de su voz No recodice a la de Dios Cuando quiere escuchar Se lleva un exige de dolor No hay otra opción Más que dejarse llevar Solo por el digno tiempo Y jamás por nadie más De vez en cuando Hay que ser intolerantes Y quebrantar a la ley Esa presencia No es quebrante Plante Repotencias Me sentencian A la justicia Y gusta que se ajuste A la rincónza La clase alta Es alta Porque baja Sus presos Y nadie pierde La espalda De la baja Nadie relaja Su mentalidad De crisis Se compren De muy cargas Apocalipsis Es muy difícil Que es que no salga De crisis Porque ahí aprendimos A cómo hacerlo Más fácil 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 Y no hay nada como estar Sentado en un sofá, sofocándose de frío No se salga un vernal Al estar haciendo estrofas nada más Ordeñándose la barba para poder filosofar Montarse, burlarse, reírse del tiempo Y en un momento, a través de un pensamiento Es cierto, la vida final es jumea Como una flor que crece en medio de las vías férreas Es la era de la edad espiritual Que no vale nada cuando nada vale más La maldad es mucha más Nunca se le va con la nube de algodón Y cura el corazón de piedra Que se quiebra con los años que acarrea Causando grandes daños